Durante la vista preliminar en el caso de Casey Lee Valentín Feliz, hubo una determinación de causa por los cargos de violencia doméstica. La mujer que mantenía una relación sentimental con el hombre, que actualmente está sumariado en la cárcel a las cucharas de Ponce, alega que Valentín Feliz la agredió en varias ocasiones. Hay muchas formas de presentar pruebas, está la prueba testimonial, también nosotros tenemos una fotografía. El protocolo de violencia doméstica requiere que se tomen fotos en los casos donde hay agresión y así se hizo. Y se presentaron unas cuantas fotos y hay más que se van a presentar en el día de juicio. La víctima narró la supuesta agresión durante el transcurso de la investigación de los golpes y fractura cranial que su hija, de mes y medio de nacida, recibió. Por su parte, la defensa del sumariado alegó que existen pruebas exculpatorias. En este momento estamos prematuros, básicamente habíamos solicitado que se nos entregara una regrabación del primer testimonio de la alegada perjudicada en este caso. O sea, no fue denegado. La notificación la recibimos precisamente en el día de hoy. No tuvimos la oportunidad de recurrir al tribunal apelativo sobre esa decisión. Entendemos que existe una prueba exculpatoria. Sin embargo, pues comenzamos la vista. Ha surgido una serie de manifestaciones y situaciones que obviamente debemos corroborar. En su momento al amparo de la regla 95, que es el descubrimiento de pruebas, solicitaremos lo pertinente. Y basada en la evidencia que recibamos, pues determinaremos cómo procederá el caso en su fondo. La lectura de acusación fue señalada para el próximo 22 de julio y el juicio fue pautado para el 18 de agosto. No obstante, aún se desconoce si el juicio se verá por jurado o por tribunal de derecho. Tenemos tiempo suficiente a partir del 22 de julio que tenemos la oportunidad de erradicar la petición de descubrimiento de pruebas. Una vez el Ministerio Público complete lo que solicitemos y se determine que es pertinente, pues tomaremos la decisión referente a si es por tribunal de derecho o ante un panel de jurados. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Maylin Andújar.